Música Muy bien, segundo bloque de Zona Política, vamos a hablar del precio de la tierra, de los terrenos y de lo que ha dispuesto el gobierno entendiendo que se han disparado los precios luego del Procrear. Incluso anunciaron que van a intervenir con algo así como 4 mil millones de pesos para tratar de equilibrar la balanza. Algunos terrenos fiscales o terrenos que están en desuso, llevar calles, llevar la luz, para que puedan ser vendidos con acuerdos con las municipalidades. Aquí lo explican Capitán Ichibosio. Una de las dificultades que advertíamos tenían que ver con el terreno, con los lotes. Es decir, sorteamos 158 mil familias, se anotaron 320 mil, 60 mil salieron sorteados para comprar un terreno y para construir su vivienda y cuando fueron a comprar los lotes, evidentemente no había suficiente cantidad de lotes. Y ahí actuó la especulación, la especulación inmobiliaria. Y lo que estamos firmando hoy, señor Jefe de Gabinete y a los gobernadores, es un convenio por el cual las provincias disponen de tierra, nosotros disponemos de financiamiento para que puedan hacer la infraestructura, es decir, abrir la calle, poner la luz, el agua y los elementos esenciales para la infraestructura y poder ofrecerles a quienes salieron sorteados por lotería nacional en el marco del programa Procrear, lotes a un buen precio para que luego puedan sacar el crédito para construir su vivienda. Así que en ese sentido agradecemos a los gobernadores y le decimos a las familias que estamos trabajando fuerte para que haya una oferta de lotes y que no sean rehenes o frustren la especulación que muchas veces se da. Nosotros desde el Estado vamos a hacer todo lo necesario para hacer pedacitos nuevos de ciudad y para que haya nuevos más lotes en la Argentina. Muy bien, estamos ya aquí con nuestra invitada que es Marcela Rodríguez, que es docente de investigadora de la UNC y que además trabaja hace muchísimo tiempo con estas problemáticas desde Servipro. Muchas gracias Marcela por venir. Un gusto. Bueno, ¿cómo ves esta historia que ha, por ejemplo, suscitado que incluso aquellos beneficiarios del Procrear, que, por ejemplo, aquí en Córdoba, se hicieron del crédito, salieron sorteados, han convocado a un encuentro al frente de la ANSES para tratar de, bueno, conseguir terrenos más baratos? Sí, mira, la verdad que es preocupante porque el tema de los precios de la tierra están en alza hace bastante tiempo. Yo te decía que no es solamente, bueno, se ha reactivado con el tema de la política crediticia, que en buena hora se está llevando adelante del Gobierno Nacional, pero yo quisiera señalar tres o cuatro cosas que están ayudando a que esto esté sucediendo. Hay una relación íntima entre el mercado inmobiliario, el mercado de la tierra y el mercado financiero. Una cosa que quisiera señalar es que la dolarización del mercado inmobiliario no ha cesado, siempre ha estado presente. ¿Sí dolarizado el mercado inmobiliario? Sí dolarizado, por más que la estrategia sea que te venden en pesos. Por eso, la segunda estrategia es que el cómo actualizan los precios sigue el índice de cómo se aumenta el dólar paralelo. Y utilizan, y miren la propaganda, que dicen que la actualización es el índice del coto de la construcción. Y es más, a medio de octubre de 2013 está en el 24.7. Una tercera cosa que quisiera señalar, dos puntos más. El tercero es que ha habido una adecuación, porque eso los desarrolladores y los grupos inmobiliarios son unos verdaderos estrategas, del producto a la política pública que bancaria, por ejemplo, en este caso. Es decir, incluso vos lo has visto, que la publicidad te dice apto para procrear, si ha salido sorteado, comuníquese con nosotros. Es más, con productos que están por encima del monto crediticio, por eso las razones de la movilización. Cualquiera de los vecinos de los que nos están escuchando, mire por favor los clasificados de cualquier diario, y va a ver que están por arriba de los 400 mil pesos. Y la cuarta cosa es que en la última década se ha producido el aumento de la incidencia del precio de la tierra sobre el precio total de la vivienda. ¿Cómo es eso? Eso quiere decir que hace más unos 10, 15 años, es decir, lo que costaba la vivienda sobre el precio de una unidad de a lo mejor 50 metros cuadrados, no pasaba del 10%, andaba entre el 7 y el 10%. Y en este momento, vos lo estás, creo que lo estás viviendo hasta personalmente, este porcentaje se está llevando el 20 o el 25% de una unidad cada vez más pequeña y con menos niveles de terminación. ¿Por qué se llega a eso? ¿Por qué? Por el aumento de la población, por la especulación, ¿por qué se llega? Mira, yo creo que hay dos cosas y me parece importante. Por un lado, porque el mercado inmobiliario no opera por fuera, sino en íntima conexión con el mercado financiero. Entonces, la actividad siempre fue una inversión de largo plazo, de engorde y esperándola. Y la otra que creo que, y en buena hora, ojalá los gobiernos reaccionan a partir de esta iniciativa nacional, es de tener instrumentos de regular el mercado de la tierra. Porque eso que cada ciudadano tenga que ir solo a luchar a ver si encuentro o no lo que te está pasando a vos, es decir, la negociación en la que te doy un crédito, pero te dejo que el mercado te regule las condiciones. Entonces, hay instrumentos para captar tirrociosa, para producir incluso de cómo regular el precio de la tierra. Y hasta ahora, digamos, que son atribuciones no de las naciones, no de la nación, sino de las provincias y de los municipios, son quienes deberían tener instrumentos para captar zonas en vacancia, zonas ociosas o zonas de preferencia de poder. Se llaman zonas de preferencia de poder público, donde deberíamos decir, pues vamos a regular el mercado de la tierra. Son instrumentos reguladores, eminentemente, sobre las condiciones del mercado. Y a eso hay que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Esta política anunciada, lo escuchamos recién por Bocio, ¿puede llegar a tener impacto esta intervención del Gobierno Nacional? Va a tener, o sea, tiene un límite en el sentido que nosotros vivimos en un país federal. Va a tener el impacto en la medida que los gobiernos provinciales adhieran y diseñen políticas efectivas, o sea, tienen que ver instrumentos adecuados para que esa regulación en el mercado del suelo se produzca. A mí me parece impensable que puedan bajar los terrenos, en todo caso, pueden amesetarse, pongamos por caso. ¿Pueden bajar los terrenos? Y mira, en el momento de la devaluación, cuando, ¿vos te acordás con el momento de la devaluación? A los dos años habían recuperado el precio dólar que tenían actualmente, así que no es esperable que en un corto plazo pueda ocurrir una cosa como esa. Si no hay una acción de intervención efectiva con instrumentos legales de tipo aprobado por el Poder Legislativo y aplicado por un Poder Ejecutivo. Lo del Gobierno, esto es nuevo. Tanto lo del Procrear, que tiene un par de años bastante exitosos, como esta intención de intervenir con el Estado, pero el Gobierno de Mestre y el de la Sota, ya en un tiempo los conoces más de cerquita. ¿Crees que pueden colaborar con esto? Mira, no, te digo sinceramente que no ha habido instrumento, la política ha sido suavemente ineficaz, con baja capacidad responsiva de los gobiernos anteriores, es decir, al contrario, el déficit habitacional en Córdoba va creciendo exponencialmente, en cifra, ustedes lo han dicho en algunos programas, tanto en televisión, que más o menos el 48, el 49% del hogar presenta algún tipo de déficit habitacional. Y al contrario, lamento que estas políticas crediticias que están muy bien intencionadas, lo que hacen es operar en un mercado aumentándole el precio. Y sobre todo en algunas zonas de la ciudad, yo te dije el coro de expansión de la zona norte, sobre todo zona norte-oeste, donde hay grupos inmobiliarios muy importantes que están operando ahí, produciendo estas megaciudades, están produciendo conflictos, y me quiero, otros tipos de conflictos, pero similares conflictos de exclusión y de los pobres que están localizados en la ciudad. Digamos, en la zona del Bordo, de donde está Cipoli y Colón, todos conocen a Genevi Propietarian, o las ciudades gamas con esta artista, con estos megaproyectos vinculados al asentamiento que tiene muchísimos años, que la mayoría de ellos más de 50 años que construyen hábitat, la gente del Tropezón, de Costa Canal y de la Cañada. Y también se han comprado, porque mira qué interesante, son verdaderos estrategas y anticipatorios. Hay un grupo integrado por 5 desarrolladores que ya compró 300 hectáreas en el borde de esta zona norte, esperando, mira si van a bajar los precios, al contrario, anticipadamente han comprado, y es ahí donde hay también un asentamiento que se sabe conocer como policial anexo, que van a expulsar en una ciudad cada vez más inequitativa, cada vez más homogénea, más distante entre los grupos sociales. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados en las redes sociales. Julia, a ver, contanos un poquito, qué opinan sobre este tema. Mariana Belliuzio, una de las beneficiarias del plan, nos dice, los precios de terrenos aumentaron desproporcionadamente, promedio de un 80% o más y con picos mayores a los 100.000 pesos. También Mario Donbal nos dice, en una economía seria, no existiría la especulación en tierras porque no había planes, habría créditos para los que califiquen. Eso están opinando en arroba Zona Política TV. Bueno, es un tema muy interesante, pero además muy interesante, muy importante, definitorio diría, porque tiene que ver con la problemática habitacional en general. Quiero preguntarte también, por último, respecto de esto que hablabas en esta última parte. Aquellos que no pueden acceder al crédito porque no tienen trabajo, es el Procrear, que es el crédito más blando que hay en el mercado, que empieza con una tasa de interés del 4%, algo impensable. Evidentemente también demanda que por lo menos haya un año de trabajo y un sueldo mínimo. ¿Qué pasa? Y apunta y va a beneficiar y está beneficiando, sobre todo a la clase media. ¿Qué pasa con los otros sectores que no pueden y que pugnan permanentemente por tratar de hacerse un espacio para vivir? Los otros sectores, la verdad, que representan las tres cuartas partes del déficit habitacional. Yo creo que en buena hora que existe una política para sectores medios medios altos con cierta capacidad de pago. Aunque en general yo te decía que son para una franja que está por arriba de los 11 mil pesos de ingresos familiares. Y que eso no existía. No solamente la política que tuvo y muy acotada del bancor. Pero tenemos una franja altamente protegida. Pero no solamente con vivienda nueva. Porque yo te decía que más o menos por año se forman 233 mil hogares nuevos en Argentina, en buena hora. Pero también ese formar un hogar nuevo quiere decir que seguimos viviendo con los padres, seguimos viviendo como ha llegado. Y lo más grave es que tenemos casi 2 millones de hogares que tienen algún déficit cualitativo. Así que a lo mejor en algún momento se compró la casita o se compró un lotecito, pero están todos teniendo hacinamiento de cuarto, es una vivienda recuperable pero incompleta, precaria o que hay hacinamiento de hogar ahí adentro. O déficit de entornos. Estas cuestiones de contaminación ambiental que me parecen muy graves que también atentan contra la vida. Hay situaciones de degradación de suelo, de no acceso a transporte, infraestructura, equipamiento, etcétera. Que también son condiciones de hábitat. Marcela, muy interesante tenerte acá. Muchas gracias. Un gusto. Nos vamos a la pausa. En seguida estamos con Jorge Basalo. Una capsulita breve, unos segundos. Evo Morales prometió que si Bolivia pasaba del 4.5 del Producto Bruto, si crecía 4.5, había doble aguinaldo para los trabajadores privados y también para los estatales. Lo escuchamos. Y hermanas y hermanos, presentes acá, la Central Obrera Boliviana, a todos los sectores sociales, del sector público como también privado, hemos decidido que mientras la economía sigue creciendo por encima de 4 o 5 por ciento, a partir de esta fecha, nuestros trabajadores del sector público y privado tendrán doble aguinaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!